Miren, no voy a mentir, de todo son aparatos superiores, pero si le gusta la televisión, en verdad que le gusta verla, para usted el carnival. Fíjese, enchufe de dos patas, manija para jalar de aquí para allá, durable cajón para evitar mucho servicio. Bienvenido, envuélvala, yo voy a hacer bailar al mono.